hola, oye, nuevo video del canal de la gran zanera, ya tu sabes, ando solito, torja el me abandono pero bueno, son cosas que pasan, uy, está saliendo atrás mío eso, ando en chicoellantes, pueden venir a comprar unos juegos unos juegos de gamecube ahí está, buena música tiene el amigo de atrás y ahora voy para la feria, a la que es cerquita mi casa de Santa Sabina así que esperemos, hace tiempo hoy no voy a esa feria, eh rey, subió otro video, rey pero como no voy hace tiempo, espero que hayan cositas buenas, por nuevo, que se haya renovado la feria y encontremos la chida, el tesoro, la buleta, las guas bacanas, el manjar, ¿cachai? así que eso, oye, también, suscríbanse, acuérdense de eso hoy no les cuesta nada, pueden dar un botoncito, loco, si no, es nada, ni una vez y, eh, acepto tazos en forma de regalo si me quieren regalar tazos, estoy, eh, recibiendo me hablan por Instagram nomás y ahí coordinamos o si me lo quieren vender, ya también o puedo cambiar por hidromial, güey también estoy en la misión de juntar, eh ¿cómo se llama esta, güey, no? las figuritas de Pokémon, las Tommy, las primeras, las 151 las de Kanto ahí va lo que sale así que si tienen algo, ofrezcan nomás por el Instagram ahí voy a estar esperando sus cositas ya, vámonos a la feria oye, después de una hora manejando ya lo voy a llegar a la feria o sea, una hora desde que salí de la casa a buscar los juegos y volví así que llegué a la feria, se los voy a mostrar aquí están los puestos de siempre faltan puestos, sí, oye, antes se ponían unos cuantos por acá y otros por acá justo donde estacen aquí pero bueno, así que vamos a ir a ver a ver si sale algo opulentoso mira, aquí hay algo que me llama el tiro de la atención Pedro Ruiz Aldea Los araucanes y sus costumbres edición, la ciudad, municipio de Concepción dirección, comunicaciones, Concepción se ve interesante bueno, los araucanos la gente autóctona de este país mapuches pero también hay no mapuches araucanos eran de la región de Arauco como dato, Arauco fue reino en algún momento mira, ya que ingresé el verga que vieja más desgracia por ti no, a todas las los rudos de pura sinvergüenza por eso, bueno nos vamos a mirar la muy bonita la, mira señora Saldaña, Colo Colo se necesita reunión extraordinaria pavimentación el martes 24 de septiembre a las 20 horas no sé, se estaba viendo estaba leyendo ¿ese era suyo o no? fue la reunión no, se fue de antemujo chiste del 2000 este libro está bueno ¿a cuánto está este? pura ley, recién nos falta el dibujito me gustan los libros con dibujitos porque tienen mano de letra nada hace más dinámico la lectura según yo ya me lo dio lo quita está bonito el libro me quito el pp sí me lo quería dejar de recuerdo oye como dato ya se me fue ya vamos a mirar aquí anda el tío el tío de las cosas pulentas que está con la audífona así tiene el auto mira, tiene dinero que hacer a ver fogarate Juan Luis Guerra mira y ahora que hace pura música evangélica evangélica está al revés que se mire no, la carátula está al revés a la verga voy a cortar mira la sorpresita Alberto Plaza bandido en la casa de Juan Luis Guerra a la verga sigamos viendo los casetes da verlas cariño malo me engañes mujer yo fui a grabar a la tortuga la caguada con el mejor de mis amigos que fue como un extraño con el te encontré Frankie sign of travel ¿a cuántos están los que hacen amigos? ¿cómo están? hola ¿cómo están ustedes? aquí estamos bueno ¿ha visto los videos o no? sí los visto bueno todavía no arreglo la gaita no, pero voy a conversar con un amigo y se lo tengo que llevar para Santiago y ya lo va a revisar voy como a principio de noviembre voy a Santiago ahí se lo voy a llevar ¿cuándo es su papá? ¿para dónde es su papá? no, no voy a trabajar a Santiago hacer plata para comprar más cosas ¿ya cuánto tenía lo que hacer? ya voy a llevar esto a ver si me siento con otro está bueno mira una cenicienta a ver oh espacado rey de azul me siento con otro no, me voy a cortar y le voy a buscar not committing call que tú sabes güey sí, me gustó sus música güey no para comprarla pero sí es el de acerca con John Louis, trompetista John Louis, John Louis, John Louis ¿Luis Armstrong no era? ¿Luis Armstrong? ¿no era trompetista? eso era bacán si, hay que ver ese es el rollo, ver los aromas, los sabores es el análisis sensoriales además oye, espera, espera, ¿cuánto está? yo amigo, vale 40, tiene 30 30, está bloqueado, está desbloqueado, tiene un control 2 nunchaku espera, está completo, queda ya, cable, un choite, la antena, el cargador ya veo, porque mi sobrina me encargó una ah, sí, excelente eso con el tema del alcohol prefiero meterme más por el rollo de análisis sensorial que está sacando una somilería o estudios que en realidad no van a servir para nada más que para mejorar mi producto si es productor, eso hay que lanzarse a la piscina nomás porque cuando una persona tiene tiene el corazón y tiene tiene la fuerza ese es el rollo, hay que mandarle nomás con todo, sino para qué a nosotros nos cortaron para la mitad mira nos dejaron ahí y siempre nos comentaron un insecto total una cosa totalmente se unió a la generación de usted y a la de viejo lo educaron para ser empleado nada, tiene que ser obrero al moño, trabajar, trabajar, trabajar teníamos muchas ideas le cortaron la agua pero... ahí imagínese como hubiese sido Chile su escenario más emprendedor en los 80 pero es que vivimos en una mentira en una mentira una mentira de 50 años pero bueno, ahí está nosotros tenemos que arreglar a saber ahí estamos poniéndolo bueno usted tiene que ser firme porque es la única oportunidad que les quedamos si, no estaba tan difícil en todo caso oye, ese condolito que está ahí este vale, fue el Luca ese está rudo es un grupo de gobernación de los sitios de los 60 mmm, está interesante con la costa de los Beatles mi sobrina anda pegada con los Beatles es que los Beatles fueron fuera de mi sobrina mi sobrina tenía 13 años fue fuera de mi sobrina así que, ya, me lo voy a llevar tres lucas que me cae bien con el amigo siempre conversamos harto siempre hay temas políticos pero es normal lo de la gente de mayor edad porque marcó gran parte de su vida el tema de la dictadura que hubo en Chile claramente se enfoca en otros puntos más sociales que una otra cosa pero, bueno, sí esa fue su vida al de la mitad de su vida fue golpe militar puta, llegué harto tarde y la respuesta que se están yendo la jodí con tuve que venir a la serie y después he ido a buscar los juegos de Nintendo pero bueno pero bueno, la cabra ya está hecha ya estamos aquí así que vamos a seguir a ver si encontramos algo acá ya contamos cositas para acá así que contenido bueno mire, va a estar igual a la harta que churea, pero pura ropa, bueno oye, eh aquí quiero que dejen en los comentarios que les parece esta idea estoy conversando con varios amigos que se dedican a coleccionar y a comprar, vender para hacer una feria, bueno una vez al mes en Concepción, Parque Ecuador llegamos todos a comprar, vender pueden llegar ustedes a vender sus cosas pueden llegar ustedes a comprar cosas así que eso, no sé si les parece esa idea ahí me lo dejan en los comentarios mire, encontré esta valla Debir es una empresa que se dedica a traer juegos esto creo que es la marca que trae maíz a Chile yo sé que trae catar maíz no si son ellos los descarregadores de ver esos juegos pero traen otros juegos de MSVS y ahí está el catálogo de las cosas que vienen que también lo tienen en internet hoy está pegando fuertísimo el sol fuertísimo fuertísimo ¿qué tenemos aquí? maíz del cobre y el perrito la grava y la grava y la grava y la grava adentro yo pensé que había alguien adentro porque la grava adentro que se ha quedado murió y seguirá otra cosa ¿de cuánto tienen estos patinetas? trescientos doscientos Ahí era el viejito y otro ya. Fue una ramonera, la lleve y se quedó jugando con la... ¡Oye este dragón! Está bonito Ahí se ve mejor, pero bueno Está bonito el dragón, ni idea de que será Si ustedes saben me lo dejaron en el comentario Me gusta, está bonito Me gustan estas figuritas de PVC de este tipo de como de bomba Oye me están vendiendo a 300 pesos el... el dragoncito No le pague luca por... el dragoncito y las patinetas Igual le yo regalo al viejito y ese que se ha cortado a remar conmigo Es... ese men... Este jarrito lo vi de lejos No... Pensé que eran esos jarritos de baldía Bueno... Está quedadísimo No... Estaba pegado con la gotita ahí Otra huella Next Aquí para el tribal tenemos Harto... Cachorreditos Oye... Quiero mandar un saludo Un saludo a los colegas Canal Pacandy De DinosaurioTV Que le copiamos el nombre No, le copiamos el TV final Eh... Al... Reciclo Chile Al... Al amigo Bunis Que lo pudo ir a verlo No sé si han visto sus... Sus videos Hay puro manjar en esas ferias Puey... Puro manjar así... En agua... Feas... Pero para ir tengo que ir con harta plata Porque si no me voy a quedar con Por a pura cercana A pura para vocear Jajaja Estoy contando monedas Tengo como 200 lucas más de las 100 Y ahora estoy contando billetitos de lucas No tengo idea cuánto tenga Pero cuando llene a esa alcancía yo cacho que me voy a pegar el pique Bueno... Feria... 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 Pero... ...mi idea Quiero ir con unas... 500 lucas Por lo menos comprar hueá el gasto duro que de verdad son muy bacanes esas ferias sáquenle el rollo del canal ahí del amigo los bunis y van a cazar todas las cosas mira que hay casetas, casetas de Enrique Iglesias no creo que se corran las minas marco llunes, había olvidado su existencia seguimos mira ahí hay un reproductor de como se llama esta voy a un VHS no no estaba viendo el reproductor esta bonito, no si tengo estoy buscando uno que es con como se llama? que es VHS y CDS DVD eso lo estoy buscando, vienen los dos en uno ya lo tengo, te lo voy a guardar ya sale y vale mire las joyas que tengo allá jaj mire se vende la mesa, ¿a cuánto es la mesa? la mesa la tengo veinte veinte no quita la mesa veinte a las nueve veinte a las nueve hermano, ayer fui sin mentir, 50 historias ah, es que el otro día fui a Santiago y me compré una ya, me costó veinte en el mes y a valer en un WM están pa el pie necesito un toldo, fui el otro día a L&M no, llegan los toldos y se van al tiro hasta las ocho semanas van a estar tengo que comprar un toldo porque mi viejo me hicieron recorneta el mio lo pudo van a pedir a vender allá en en Florida me hicieron recorneta el mio me hicieron recorneta el mio no, andaba haciendo unos trámites y me abandonó el polio no, pues está bien así más cachulo para mi ya nos vemos y ya nos vemos seguimos y se hagan ven al pipex a frutor gel no hay nadie vendiendo un juguito ni nada la verdad que me está empezando a doler ligeramente la cabeza me lo más que andaba con agua pero me gustaría un juguito en el alba una huea así yo sé que no son muy buenas para los dulces siempre voy recomendando uuuh mirá que está bonita en la cajita de los pica piedras ya en esta antigua antes usaban caretas esa hueá que se llamaba Churwan está bonita y agua así así que eso tengo sed no consuman tanto azúcar un consejo a su buen vecino la gran cenorio te ve ah mira esta ah 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 están ligeramente asoleadas muy bien muy bien soledad están bacán mucho sol me pare muy rápido el sol chato chato mira este va aquí a ver a llavero está bonito por ejemplo chato mire justo necesitaba uno de estos me vean estoy arreglando mi fábrica ¡Ah! ¡Estamos de fiebre! ¡Fiebre! Platón brígido ¡Como cuando se suena el niño se va a jugar para la casa! ¿A cuánto está este? ¡Este está en 40! ¿Hm? ¿Hm? ¡Hm! 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 Obviamente no son de fiebre como éste pero hace un pajazo ¡Hm! ¡Hm! Para poder lavar los barriles, las botellas que se vea No hace falta, pero estoy tirando el agua al piso Lo voy a pensar Miren, ¿cuáles eran los bitles? Hay los bitles ¡Ah! ¡Chiquitita! ¡No es más chiquitita que la bebe! ¡Bup! Voy a saltar acá a mi sobrina que no es fanática de los bitles de los bitles ¿Cachai? Pero hay que darse la paja de escarbar No lo voy a hacer, el sol me tiene me tiene chato voy a mirar de acá arriba más de hecho, mientras le hago estoy mirando por el lado no por la cámara porque me cuesta más pero aquí además que no, parece que no sale nada bueno, las posibilidades tampoco son tantas pero hay que darle si a eso venimos a cachurear no, ya voy a seguir más acá igual hay cosas quizás no tanto como allá pero no suban el resto Miren el platito chiquitito está bonito vamos a ver vamos a ver vamos a ver A ver, pérdame No, no se vea en la fe Está bonito si vea Sí, aguanta ese platito Cinco No, mucho Por lucas me necesitan volar ¿Y dos lucas no me interesa? ¿Cómo? Dos lucas ¿Mi caballito yo le puse las cosas? Está bien, no, no hay problema Ya, eso fue todo No encontramos cosas bacanas Quizás porque llegamos tarde Los puestos se están yendo Pero no salió nada muy bacancito Voy a pasar a comprar las cosas que me encargo La casa de la casa Y todavía no sé si llevarme esa bolada Vamos a ver si me pesca la señora Ya, pero tengo un único perro o sí? ¿Qué perro? Tengo que ir a buscar el auto Tengo que ir a buscar el auto Ya, vuelvo al tiro Ya, hombre, llévelo a ver Por 30 Sí, me va a servirlo a ver Ahora Me voy a meter dentro el guía No sé, pero se los veré Ya, nos vamos de esta feria ¿A cuánto está la piña? Hola ¿A cuánto están las piñas? Huevito, huevito, huevito A ver, sí ¿Qué tal se ven? Oh, oh Sí, se ve bueno Está grandora Pero le falta una ligera maduración se uña Mira, cuando se le salen las hojas del centro Está el tiro, está listo Vamos a ir a ver ¿Qué es mi lloro esta? Mote con huesillo, heladito A ver, pobre zanahoria ¿A cuánto está el mote? 1.500 caseros 2.500 No se diga más ¿Qué es mi lloro? No, ya ve ¿Qué es mi lloro es? No, ya ve No hay una lucha en moneda que me cambies perfecta de cimiento y es para que relleno casi la mitad voy a darme con chiquita tengo lechuguita, albaca morada cebollas a 100 pesos un poquito de cara albaca no porque usted no le hace nada voy a dar un cherry y una albaca ya, le llevé tomate cherry albaca morada albaca verde y ese ají gigante a ver si crecen y ahora si me largo ya mira lo que tengo ahí me gustó la vida entrarlo con chesuma es mi pesa más Virgil terrible pesado con suerte me lo pude menos más que lo pude adelantar bueno, si no, si tenía que ir a buscar la camioneta con chesuma así que eso feliz voy a llegar a instalarlo quizá en un próximo video les muestro como que ha instalado pero eso ahí se ven acuérdense que si llegaron hasta aquí denle like dejen su comentario que fue lo que más les gustó del video y suscribanse o no las estadísticas de youtube me muestran que el 17% de las personas que ven mis videos están suscritas al canal y el resto no igual hay personas que no saben cómo suscribirse como mi mamá mi mamá no sabe suscribirse hay un botón aquí abajo que dice suscribirse eso ustedes tienen que pincharlo y van a quedar suscrito listo youtube le va a avisar cada vez que yo suba un video así que eso me tiene chato el mate como si estaba rico pero ahora tengo mucha azúcar en la boca y necesito agua ya me largo para la casita ahí se ven gracias por ver el video tomen agüita no consuman tanta azúcar por favor y hagan deporte si les interesa la grima histórica me pueden hablar por el Instagram estamos haciendo clases gratuitas en Concepción los días martes jueves de 8 a 10 los sábados de 3 a 5 y los domingos de 10 a 12 clases gratuitas de grima espada larga por el momento queremos incluir sable militar pronto y rapier rapier con daga rapier rondel rapier con capas esa hueá es virgen las técnicas de combate de la rapier son similar a como pelear jugando en cana pero bueno eso adquirir mi histórica Concepción nos escriben por ahí nomás y le indicamos cómo hacerlo clase gratuita wey deporte gratis ya ya ahora sí me voy chau 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 chau